En la mañana de hoy ingresan dos pacientes de la gente de policía con quemadura a raíz de una explosión. El primer paciente, un paciente de 35 años que ingresa por la unidad de emergencia, traído por la unidad de emergencia, presenta quemaduras en vía aérea, en cara, en miembros superiores, ambos miembros superiores, sobre todo muñeca y antebrazo, y en genitales. El paciente requiere una intubación y colocarse en asistencia respiratoria mecánica en forma inmediata a la llegada de la sala de emergencia, debido al compromiso de la vía aérea. Se realiza pantomografía, tomografía de cráneo, tórax, abdomen, que demuestran la presencia de esquirlas, de impactos, como si fueran impactos de vidrio o de la pirotecnia, que por suerte no comprometen órganos internos, salvo uno de los ojos, que tiene un impacto de una esquirla en el globo ocular, por lo que el paciente pasó a terapia intensiva, se encuentra respirado, con pronóstico reservado. El segundo paciente ingresa a los 15 minutos aproximadamente del ingreso, del primer ingreso, también traído por el servicio de emergencia. Es un paciente que llega lúcido, de 43 años, y es un paciente que se encuentra lúcido, que no compromete la vía aérea, más allá que tiene quemaduras en cara, en rostro, en miembro superior, fundamentalmente estas son las más importantes, y en genitales, y también tiene pequeñas lesiones en tronco y abdomen. El paciente también se realiza pantomografía, y que también determina la presencia de múltiples esquirlas en el organismo, fundamentalmente en región de parte blanda, no ingresando a la cavidad abdominal ni torácica. También el paciente pasa a terapia, se encuentra con pronóstico reservado, manejado como gran quemado en terapia intensiva.